Oye, dime, ¿qué son esas cosas? Son hermosos. ¿Cuántos tienes? En una escuela para gente como nosotros, donde estamos seguros. ¿Seguros de qué? De la gente. A veces la ira nos permite sobrevivir. ¿Profesor? ¿Me escucha? Tiene que detener a Cerebro ahora. ¿A quién le estás hablando? No, no te muevan.